La obra que se está pretendiendo hacer con una vida útil de alrededor de 30 años, que ahorita está dentro de la zona urbana, ¿cómo va a pretender que dure 30 años? O sea que de aquí a unos 5 años, la más tardar, ya vamos a estar pidiendo que nos reubiquen en este paso lateral. ¿Y la inversión que se ha hecho? Moradores del barrio Valle Alto, junto a la empresa Caminosca y autoridades del Cabildo Quirindeño, se encontraban reunidos en el Salón Auditorium del municipio de esta ciudad, socializando el proyecto del Bypass, que sería construido en Quirinde, y pasaría por el barrio Valle Alto, lo que los moradores no desean, porque se verían perjudicados. Estamos de que no se pase por ahí el Bypass, porque nos está perjudicando a los moradores, que unos tienen casa y otros tenemos solares. Soy una de las que tengo yo solares. Sí, porque por mi casa pasa la carretera y no queremos eso, porque uno con tanto esfuerzo que ha conseguido su casa para sus hijos, y van a venir a manos llenas ellos a derrumbar todo, y no nos quieren pagar lo que vale. Y aunque valga lo que valga, nos den lo que nos den, no queremos que pase por ahí, porque afecta a nuestra población. La situación subió de tono cuando los expositores de la empresa Caminosca no hablaban de qué manera se reconocerán los prejuicios que deje el paso de esta vía por el sector, si en caso se concreta. ¡No, no, no, no! El Valle Alto es un sector considerable, en primer lugar, dentro de la zona urbana. Por lo menos yo tengo entendido que la parte urbana de Quimité se va hasta la transferencia. Entonces, los pasos laterales no deben ir en primer lugar dentro de la zona urbana. Por su parte, Manuel Casanova, alcalde de Grindel, señaló que es importante el hecho de la ubicación de un Bypass en esta ciudad, pero que no hay que perjudicar a los ciudadanos, que con esfuerzo han construido o adquirido su vivienda o terreno. Evidentemente, un Bypass va a dar muchas mejoras a nuestro cantón, a la ciudad y al país. Entonces, pero sin lugar a dudas, hay afectaciones que de manera personal o particular están haciendo daño a algunos sectores. Entonces, ahí es donde viene el reclamo de la ciudadanía y estamos en este momento escuchando la socialización del proyecto en todos los aspectos para que al final de esto, pues, la ciudadanía pueda hacer sus observaciones y evitar en lo posible que haya afectaciones a las personas. Lo cierto es que ya son varios los meses en que se habla de socialización de este proyecto, pero que no se ha podido dar solución a los problemas. Se espera que la construcción de este Bypass no sea por el sector de Valle Alto, y sí por Transervice, por donde no causaría inconvenientes, pero no se sabe por qué hasta el momento no se lo ha hecho. En otro tema, amigos televidentes, pero preocupante también es la situación de la organización FENOCAS. Esta organización fue clausturada hoy por su oficina por parte de la Comisaría Nacional manifestando de que existen algunas denuncias de irregularidades que se han presentado ahí. Mientras tanto, los directivos de dicha organización defienden y manifiestan en el que todo se lo está actuando en cuanto a lo legal. La explicación es por qué cobran dinero, por qué cobran dinero aquí. Nosotros hemos hecho un seguimiento. Nosotros hemos conseguido un cobro a la institución. Luego de que los inconvenientes seguían con la organización FENOCAS y por las múltiples denuncias, la Comisaría Nacional de Policía procedió a la clausura manifestando que serían varias las quejas que existen por el cobro de dinero para la inscripción en dicha organización. Nosotros hemos venido recibiendo una serie de denuncias verbales acerca de que en esta institución se venían cobrando dinero. Yo les debo indicar que nosotros no procedemos siempre y cuando no tengamos por lo menos los elementos de juicio necesarios. Yo aquí tengo una denuncia. Tengo una denuncia presentada por varias personas, como ustedes verán aquí. Es una denuncia que está a varias hojas. Algunos ciudadanos hicieron conocer que a ellos no les han cobrado ningún valor, mientras que el presidente de la organización señala que solo se cobra 5 dólares por la inscripción. Mire, se está cobrando 3 dólares para afiliación. Afiliación al seguro. Ya. 3 dólares. Un dólar para la... ¿Cómo es? Un dólar para el carnet. Son 4 dólares. ¿Y cuánto han pagado ustedes? Eso no, eso nosotros no hemos pagado. Nada. A todos los cargos no hay nada. No con las 10 dólares, señor. No con las 10 dólares. Luego la situación subió de tono cuando se procedió a la dicha clausura. La coordinadora de esta organización fue enfática en señalar que no hay ningún problema, que todo está legal y que los usuarios sí recibirán lo prometido. Aquí lo que se está peleando es puestos, aquí no se está peleando ni qué necesita el pueblo, ni qué es lo que quiere el pueblo, las necesidades del pueblo. El buen vivir incluye casa, incluye un seguro, incluye escuelas de fútbol, bufet de abogados, tenemos muchos proyectos incluso, no nos queremos quedar que solamente vamos a hacer unas casas y después ya no vamos a hacer, no nos quedamos parados ahí, no, queremos seguir subiendo, o sea, implementando más a la ciudadanía. No solamente FENOCAC está aquí a nivel nacional, está en España. Lo cierto es que a más de las denuncias en la comisaría, ya existen denuncias en la fiscalía para que se tomen acciones de dónde y por qué se ha procedido a solicitar dinero. Con cabarazes Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Con una murga que recorrió las principales calles de la ciudad, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres inició con el sexto Festival Internacional Arte, Ciencia y Cultura Nelson Estupiñambas, el cual se llevará a cabo esta noche en la Plaza Cívica. Con este Abreboca. Con una murga que recorrió las principales calles de la ciudad, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres inicia el sexto Festival Internacional de Arte, Ciencia y Cultura Nelson Estupiñambas, el mismo que inicia desde este 25 de octubre en la Plaza Cívica. Hemos iniciado ahora con esta caminata, con este esmolgorio que culminará en la Plaza Cívica para iniciar a las 6 de la tarde, a las 18 horas, la inauguración que le hará el señor rector. Luis Felipe Pacheco, rector del Alma Mater Esmeraldeña, refiere que es este el momento oportuno para dar un aporte a la cultura. Esa multiculturalidad que tenemos, esa participación de algunos grupos étnicos, la participación de las instituciones universitarias para remover todo aquello que signifique arte y cultura que sí tiene raíces propias aquí en nuestro pueblo. Que esto no simplemente permitirá integrar a la universidad con la colectividad esmeraldeña, sino también para resaltar nuestra cultura. Esto va a ser no solamente la participación literaria, sino a través de fotos, su gastronomía, que somos ricos en ese tipo de cosas de hacer, y naturalmente siendo nuestra provincia, con una belleza escénica que provoca el turismo, también esto, acrecenta ese tipo de actividad, y nos permite mirar lo hermoso y lo bello que ella es. Como una pequeña cápsula de lo que se llevará a cabo esta noche en la Plaza Cívica, los artistas internacionales dieron a conocer su talento. Con imágenes de Hugo León, para Telemar, Priscila Rath. A disfrutar de este festival. Vamos ahora al resumen internacional de noticias que les hemos preparado con la cadena CNN. Una bebé de dos semanas, su madre y su abuela fueron rescatadas este martes con vida, bajo los escombros de un edificio, 46 horas después del terremoto de 7,2 grados que sacudió a Turquía. La Administración de Desastres y Situaciones de Emergencia del gobierno turco informó que el número de víctimas mortales del terremoto aumentó a 432. Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escuchará las denuncias sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Organizaciones como Fundamedios y la Unión de Periodistas de Ecuador han denunciado la situación que viven en medio de un medio periodístico en el país y expondrán el caso del diario Universo. La justicia ecuatoriana sentenció al periodista Emilio Palacio a tres años de prisión y 40 millones de dólares por supuestas difamaciones contra el presidente Rafael Correa. Ahora, huracán de categoría dos, Rina mantiene vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Rina pudiera intensificarse en los próximos días. El gobierno mexicano ha emitido una vigilancia de tormenta para la costa este de la península de Yucatán y de huracán desde Punta Gruesa hasta Cancún. Se espera que Rina produzca cantidades de lluvia de 8 a 16 pulgadas sobre el este de esta península. Amigos, es hora de ir a nuestro primer corte, pero atención, al volver estará con nosotros el vicealmirante en servicio pasivo Fernando Zurita para sus actividades de Plan Ecuador ha llegado a Esmeraldas. Este fue nuestro primer bloque, Informativo Telemar tiene cobertura provincial, enseguida con más información estaremos. Ya volvemos.